Me encanta tu aroma de mujer y esa suave caricia que regalas a mi piel Me gusta tu forma de querer y que cuentes las horas que te quedan pa' volverme a ver Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz y vendería mi arma Para que sigas aquí enamorándome así, solo con una mirada En ese barquito de papel, dejaremos tú y yo a la isla del amor En ese barquito de papel, dejaremos tú y yo a la isla del amor Puede que no puedas entender ciertas cosas de este amor Pero ven y bésame Siente con mis besos mi calor, pasa lo que pase aquí, te daré mi corazón Mi corazón solo separa si te acercas y me miras, llévame dormido en volandas a tu isla En ese barquito despacito y al oído, dime que me quieres, yo nunca me he ido En ese barquito de papel, dejaremos tú y yo a la isla del amor Y a la isla del amor Y a la isla del amor Mi amor, si te veo sonreír, soy el hombre más feliz y vendería mi arma Para que sigas aquí enamorándome así, solo con una mirada En ese barquito de papel, dejaremos tú y yo a la isla del amor Y a la isla del amor Y a la isla del amor En ese barquito de papel, dejaremos tú y yo a la isla del amor Y a la isla del amor Y a la isla del amor Venga, 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 venga